Después de una noche loca. La tarjeta de crédito de su esposa en la República Dominicana. ¿Qué? A ese hombre, yo quiero que usted lo pique en pedacitos. Este par tuvo que huir y en la yola. Pero cuando lleguen a la tierra, se pondrá peor. Dos compadres y una yola. Estreno domingo 7, 2.40 PM México, 5.40 Argentina. Por Cine Latino.